Con Juan Rita nos vemos, no llegamos a olvidarte, como mucho te queremos, hemos venido a cantarte. Como mucho te queremos, hemos venido a cantarte, como mucho te queremos, hemos venido a cantarte. Como todos nos queremos, este es una maravilla, que a gusto que aquí nos vemos, pudiste en tus aguas. Como mucho te queremos, por esta es una maravilla, que a gusto que aquí nos vemos, por esta es una maravilla. Como mucho te queremos, por esta es una maravilla, que a gusto que aquí nos vemos, por esta es una maravilla, que a gusto que aquí nos vemos, por esta es una maravilla. Como mucho te queremos, con cariño y con respeto, a decirte yo me atrevo, cuando tú me llamas nieto, se me quen a mí los huevos. Cuando tú me llamas nieto, se me quen a mí los huevos. Cuando tú me llamas nieto, se me quen a mí los huevos. Cuando tú me llamas nieto, se me quen a mí los huevos. Cuando tú me llamas nieto, se me quen a mí los huevos. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Todos los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes, todos los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. Yo te explico el secreto, te lo digo aquí delante, por los huevos de tu nieto, tenemos los dos bastantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!